JR Pedro Fuentes Zumba Me dice que quiere que se lo embarre completo, completo Me dice que se lo quiere comer completo, completo Me dice que quiere que se lo embarre completo, completo. Me dice que se lo quiere comer completo, completo. Tra, tra, tra y le da, tra, tra, tra y le da, tra, tra, tra y le da, tra, tra, tra y le da. Y se va para abajo, y se va para abajo. Sucia, y se mueve despacio, y se mueve despacio, y se mueve despacio, y se mueve despacio, sucia. Pone peros a la hora de perrear, le gusta y se mueve sensual, para eso ella tiene habilidad. Saben lo que tiene y le da, se desata a la hora de bailar. Le gusta y le gusta tripear, le gusta y le gusta menear. Me gusta cuando echa el culo para atrás. Tra, tra, tra y le da, tra, saben lo que tiene y le da, tra, tra, tra y le da, tra, saben lo que tiene y le da. Sucia, tra, 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 sucia, tra. Sucia, tra, 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 sucia, tra. Me gusta cuando echa el culo para atrás. Sucia, tra, tra, sucia, tra, tra, sucia, tra. Y se va para abajo Sucia Y se mueve despacio Y se mueve despacio Y se mueve despacio Y se mueve despacio Sucia Con los perros a la hora de perrear Le gusta y se mueve sensual Para eso ella tiene habilidad Saben lo que tiene y le da Se desata a la hora de bailar Le gusta y le gusta tripear Le gusta y le gusta menear Me gusta cuando echa el culo pa' atrás Trap completo Trap completo Trap completo Trap completo Sucia